saludo mi gente aquí estoy en una de las calles del residencial don marco en esta parte aquí donde estoy son solares que ya tenemos los títulos de propiedad a mano en esta manzana tengo cuatro solares de 135 metros disponible si le interesa ahí lo tengo con facilidades completar su inicial con facilidades y si desean financiamiento de 1 hasta 10 años por la misma constructora como pueden observar ya en esta área los clientes se han motivado a empezar a construir miren ya como se ve los servicios ya están trabajando con las calles es una casa casi terminada ahí puede ver otra en construcción puede observar para allá también que hay más construcciones y los terrenos que tengo disponibles estarían ahí en esa línea si te interesa a favor de contactarme al 829-662-8843 esperanza castro de lisbeth inmobiliaria como le dije ya estos terrenos tienen los títulos de propiedad a mano ya el que compre cas de una vez se hace el trapazo y el que va a financiar se le hace trapazo cuando sal de la deuda residencial don marco en santo domingo norte villa milla